Ya entramos en la puerta. Aquí hay una especie de computadora que la verdad no la voy a poner porque es un poco... Tampoco lo entiendo muy bien, pero me imagino yo que será para... tema de ayuda para entender el juego. Bueno pues vamos a... A la que hay aquí. Acércate a la luz, digo mío, y mi templo se te revelará. Bueno, ah, esto recuerdo yo que al ponernos aquí, al situarnos aquí, nos traslada a otro sitio, a otra zona, una especie de palacio. Y hacerme con esta, que tal como aparece ahí arriba a la izquierda, para conseguir la A, hace falta esta. Ese símbolo. Verde. Uy, ostia. Mira, por aquí va a donde dispara. Por aquí va a donde dispara. A ver si por aquí algo... Esto, por ejemplo. Mejor sería esto. Para poder coger el visual. A ver. Y ahora... Esto. Y ahora... Esto. Y ahora... Eso es. Uy, qué fácil. Buah, toma patada. Bueno, pues este también lo tenemos. Otro menos. Vamos.